El gobierno provincial ha dispuesto en un esfuerzo importante la llegada de 150 millones de pesos, recursos propios, genuinos de la provincia que van a ser transferidos a los municipios para ser girados a su vez a los comercios de cada una de las 39 localidades de la provincia en función del índice de coparticipación de cada ciudad. Un esfuerzo que la gobernadora Arabella Carrera ha dispuesto para complementar y apuntalar lo ya hecho, los primeros 100 millones de pesos de línea de crédito del CREAR, las transferencias particulares que han tenido los jardines maternales, los 250 millones de pesos volcados como línea de crédito blanda al sector turístico y estos 150 millones de pesos que tienen la particularidad de ser subsidio, o sea, aporte no reintegrable, el comerciante que lo reciba no debe devolver nada y estamos teniendo reuniones dividiendo la provincia básicamente en 6 regiones fundamentalmente para consensuar y definir criterios de distribución lo más objetivo posible, tratando de orientar a que estos fondos lleguen fundamentalmente a los comercios que prácticamente no han podido abrir nunca desde el inicio de esta pandemia o aquellos que han tenido actividad prácticamente nula para que sea más eficiente la llegada de estos recursos que como dije es un esfuerzo grande que la provincia hace en una situación fiscal de caída estrepitosa de recursos y de recaudación, el gobierno provincial no deja de estar presente haciendo su aporte con estos 150 millones de pesos que no tengo duda que del consenso y el trabajo de los intendentes y los representantes de las cámaras de comercio va a llegar de la mejor manera posible a los pequeños comercios.